No, la nota que ha acaparado esta mañana la información está por todos lados y está en redes sociales y por eso tenemos que abordarla también y porque hemos estado detrás del tema, hemos estado este fin de semana justamente, no voy muy lejos, este fin de semana en Claro y Directo MX en el portal y hablo de la publicación más reciente, retomamos justamente una denuncia que hicieron integrantes de la organización Nariz Roja. Esta organización Nariz Roja se ha encargado de darle representatividad y voz a las demandas de los padres de niños con cáncer que llevan todo lo que va de este año y la mitad del año pasado denunciando que los tratamientos para niños con cáncer no están llegando adecuadamente. Este fin de semana publicamos algo referente al tema, las autoridades de salud se reunieron, sí recibieron a los papás, sí recibieron a los integrantes de Nariz Roja y es una asociación civil Nariz Roja. Y básicamente lo que les dijeron es, sí están los medicamentos, sí están los medicamentos y sí están los medicamentos y ya. El problema es que no están los medicamentos, esa es la verdad, no están los medicamentos, no han llegado, no como debe de ser, no oportunamente, los padres se siguen manifestando, los padres siguen haciendo paros, siguen alzando la voz y la respuesta es exactamente la misma. Bueno, este tema, por alguna razón, cada vez que la esposa del presidente sale a expresar algo en redes sociales, le reclaman básicamente dos temas, ya como un sistema de reclamo a la figura de la esposa del presidente, que dicho sea de paso, la mencionan en redes sociales como la no primera dama y la razón por la que le dicen la no primera dama en redes sociales a la señora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, es que ella tuvo una postura muy clara desde antes, incluso que el presidente ganara la presidencia para no ocupar el cargo de primera dama, porque dijo el cargo en sí mismo, el nombre en sí mismo es discriminatorio, porque en México no hay mujeres de primera o mujeres de segunda, primeras mujeres y segundas mujeres, dijo la esposa del presidente, seré sencillamente la esposa del presidente, su compañera. No ocupa la cartera del DIF nacional como otras, como otras esposas de los presidentes de la república que se hacen cargo de esta institución de manera honoraria, pero la señora Beatriz Gutiérrez Müller no aceptó ese cargo, no se hace cargo ella del DIF nacional. Bueno, esa es la razón por la que se refieren en redes sociales evidentemente sus críticos como la no primera dama. Bueno, y ya les decía, cada vez que la señora Gutiérrez Müller sale a hacer alguna expresión de lo que sea en redes sociales, recibe muchos ataques y uno de los ataques o dos de los ataques y cuestionamientos, hay que decirlo claro y directo, ataques y cuestionamientos. Y dos cuestionamientos que le hacen insistentemente es, ¿por qué no se ha pronunciado en torno a este tema de los niños con cáncer? Es decir, ¿por qué no ha dicho nada? ¿Por qué no ha intervenido? ¿Por qué? Pues en su papel de esposa del presidente, de madre, de saber qué pasa cuando un hijo está enfermo, etc. Por ahí le han cuestionado duro a la señora. Hasta ahora la señora Beatriz Gutiérrez Müller no había dicho nada, había simplemente dejado pasar los comentarios y los cuestionamientos. Pero el día de hoy publica en su cuenta de Twitter, y creo que lo estamos viendo, vamos a verlo completito, a ver, para entender. Ok, esa es la publicación de Beatriz Gutiérrez Müller el día de hoy. Dice, hace dos años, los ciudadanos, que somos los verdaderos guardianes de la democracia, logramos lo impensable. Dos puntos, elecciones realmente democráticas. Hashtag 1 de julio. Esta publicación la hizo a las 7 de la mañana del día de hoy. Hasta ese momento tenía 3.9 mil retuits y 10.1 mil me gusta. En su cuenta de Twitter, José David Guerra Muñoz le lanza una pregunta y le dice, o le pregunta, le escribe y le pregunta ¿Cuándo atenderá personalmente a los padres de niños con cáncer? Gracias por su amable respuesta. Y la señora Beatriz Gutiérrez Müller le responde casi de inmediato. No soy médico. A lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos. Bueno, y esto, estos mensajes han generado toda una oleada, pero toda una oleada de redes, de reacciones en redes sociales. Mire, en este momento, Twitter tiene estas características. A lo mejor no es la mejor referencia, pero finalmente pues son las tendencias. En este momento, le voy a decir a usted cuáles son las 10 tendencias, los 10 temas de tendencia en Twitter. En este momento, en la Ciudad de México. La número 1 es hashtag la bruja del palacio. Fíjese nada más que lamentable esto. La número 2, no soy médico. La número 3, nada que celebrar. Número 4, día de la victoria. Número 5, una promoción de algo coreano. Número 6, Victoria del Pueblo. Número 7, Beatriz. Número 8, Angélica Rivera. Número 9, Liam Payne. Número 10, Primera Dama. Esas son las tendencias. Ya les decía, no ha sido ni el T-MEC, ni el triunfo hace dos años. Ha sido este asunto la respuesta de la señora Beatriz Gutiérrez Müller. ¿Qué decir al tema? Bueno, hizo uso de su libertad de expresión. Ya se sabe que la señora Gutiérrez Müller maneja así su cuenta. Ella es la que escribe, ella es la que opina y por tanto es su opinión. Y por tanto es respetable. Claro, puesto en el contexto de ser una mujer con cierta influencia, o digamos en el colectivo de los mexicanos, es que la esposa del presidente podría tener cierta influencia en el presidente para que voltee a ver algún asunto. Llama la atención que la señora Gutiérrez Müller haya respondido en un tema tan sensible como es el asunto de la falta de medicamentos para niños con cáncer. Yo no soy doctor. Si es usted, si usted sí, pues entonces ayúdelos usted, ¿no? Básicamente. Bueno, ahí se los dejo. Para el análisis y la opinión también de cada quien, habrá seguramente opiniones muy divididas y diversas sobre el tema. Si quieren opinar, claro, también los leemos aquí en Claro y Directo. ¡Gracias por ver el video!